¡Volumen o capacidad! ¿Qué es la capacidad? ¿Es lo mismo que el volumen? ¿Quién me dice que relaciona a ellos si es lo mismo o no es lo mismo el volumen y la capacidad? Venga, Irene. La capacidad, capacidad viene de caber. Capacidad es lo que cabe y el volumen es lo que ocupa, pero es lo mismo. Es lo mismo porque yo puedo decir aquí ¿cuánta agua cabe? Un litro, perfecto. Esto es un decímetro cúbico que cabe un litro. Y entonces esto también puedo decir que tiene un volumen de un litro o un decímetro cúbico. Entonces tanto los litros como los decímetros cúbicos, metros cúbicos y todo eso miren lo mismo, que es una cantidad de espacio. ¿Vale? Entonces cuando nosotros tenemos que usar o elegir, como en ese ejercicio que habíamos hecho, ¿qué unidad tenemos que elegir? Si yo quiero elegir, a ver, ¿qué unidad tengo que elegir para el volumen de aire que hay en esta clase? ¿El litro? ¿Un litro es esto? ¿Metros cúbicos? ¿Metros cúbicos? ¿Por qué, Felipe? Porque el litro sería una cantidad de agua o una capacidad de algo. Pero puedo decir también el litro, lo que pasa es que tendría que poner un número enorme, porque imagínate cuántos de estos caben aquí dentro. Yo que sé, montones, ¿sabes? Mientras que el metro cúbico, ¿un metro cúbico qué es? Un metro cúbico es un cubo como este, pero que cada lado mide un metro. O sea que si un metro es esto, sería una cosa así, así, y aquí tenemos uno en el laboratorio, un día lo formamos. Entonces es un cubo así de grande. Entonces lo normal para medir este espacio es metro cúbico, que es una unidad más grande. ¿Vale? ¿Vale? ¿Alguna duda? Pero bueno, como ya se os había creado la copia de la hoja anterior, no sabe. Ya sé que eso no muerde. Entonces voy a volver a subir otra vez el nuevo ejercicio que tiene más cosas. Entonces las cosas que tiene, lo nuevo, vamos a seguir trabajando con aproximaciones y con notación científica. Entonces ahí en un recuadro está explicado cómo funciona lo de la notación científica, pero yo lo voy a explicar también aquí. Entonces me vais a escuchar diez minutos, que yo os escriba lo de la notación científica y luego ya os podréis hacer el ejercicio. ¿Vale? Un acuerdo que hay entre los científicos para escribir los números. Entonces, si yo voy a escribir un número que la prensa, por ejemplo, voy a decir la distancia que hay desde Plutón a la Sierra. Y entonces resulta que hay todos estos kilómetros, ¿no? ¿Señor? 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 Hay todos estos kilómetros de Plutón a la Tierra, supongamos, ¿no? Me lo estoy inventando. Hay estos kilómetros de Plutón a la Tierra. Entonces, claro, este número es un número que imagínate que tú estás trabajando en una... en la NASA. Y entonces tú estás todo el tiempo manejando Javi Sierra Eso. Tú estás todo el tiempo manejando este número y cada vez que hablas de la distancia de Plutón a la Tierra tienes que poner todos esos números. Es inviable, es un número enorme, un montón de cifras y además da igual, porque aquí un kilómetro más o menos, en este montón de kilómetros, tiene una importancia minúscula. Claro, mi madre yo me explicó que los números científicos me ponen disfrutados que son muy largos, puedes poner la multiplicación en sí. Me da sobre el cifras, por ejemplo, dos de los tipos de Plutón o dos. Exactamente. Entonces, ¿qué hacen los científicos? Dicen, mira, estos números nos dan igual los que sean, porque es que nos dan igual. Porque tú fíjate que estos son 12.500, no sé cuánto, millones de kilómetros. Entonces, estos de aquí son una cantidad muy pequeña. Entonces, yo esto voy a redondearlo, voy a redondearlo. ¿Y cómo lo redondeo? Pues mira, lo voy a redondear así. Yo lo voy a redondear así. ¿Entendéis? ¿Estáis de acuerdo en que yo puedo redondear eso así? Sí. Sí, sí, sí. Sí, no. ¿Más 600? Sí, ¿no? Estoy diciendo. Vale, 600. Vale, vale, gracias. Sí, muy bien. Muy bien. Sería 600. Entonces, lo redondeo así. Vale. Entonces, digo, bueno, ya está. Ya me he quitado ahí un montón de números que no me dicen nada. Pero ahora, para no escribir este número tan grande, dicen, vamos a escribir estos números gigantescos, los vamos a escribir siempre como un número entre 0 y 10. Es decir, esto lo voy a poner como 1,26 y ahora lo voy a poner por 10 elevado a cuánto? A 6. 5. 8. 8. A 7. 10. ¿Dónde estás? Fíjate, la coma está bajito y ahora yo lo he puesto. A él. Cuéntate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Y por qué lo he puesto ahí? Pues, resulta que es 0,0000005 milímetros. Habéis hablado conmigo, escribir 0,0000005 milímetros es horroroso. Y además, si yo quiero meter un número de estos en la calculadora, que es uno de los motivos por los que he visto la educación científica, pues yo me tiro tres horas dándole y además no me cabe. Entonces, esto se hace de la misma manera. Vamos a poner dos numeritos más para que quede como el otro. ¿Cómo escribo esta notación científica? Siempre un número entre 1, o sea, entre 0 y 9. ¿Cómo lo tengo que poner? 5,76. Exacto. Eso lo tengo claro, porque siempre el número tiene que ser entre 0 y 9. Y ahora, ¿qué es elevado? Menos 6. Menos 6. ¿Por qué? Porque es un número negativo y la coma, la coma aquí, va para allá. Entonces, este va con menos. Muy bien. Ahora, uno pequeño. Venga Irene, ¿los demás es que no habéis hecho las tareas? Yo también no he puesto queso. El ato, por ejemplo, el ato, por ejemplo. El ato, por ejemplo. El ato, por ejemplo. Venga Irene, voy pegando, ¿vale? Cuando se corta con estas, como lo dijo Itana también, la isla se prende. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y bueno 20 tengo 20 venga empieza a poner 20 venga y otros 20 cuántos son 20, 20, 40 Y 20, 60 Venga, muy bien Vale Me grabas de verdad, ¿no? Claro, uno de 10 céntimos Venga, y ahora tenemos que poner Uno de 5 ¿Tiene uno de 5? ¿Tiene uno de 5?